bebé dime que no cuando no quiera más cuando no quiera más dime que no como se dice que no con la cabeza para que yo vean si me entendiste verdad entonces lávate la cara si me entendieron fuimos güey mi gente hola buenas tardes que lo que mi hermano cuéntame cómo tú estás el famoso de ganso cuéntame el papá de los gansos tú sabes para el público y para ti todo bien si nosotros le montamos un show a nuestro público yo soy capaz de lograr que ella haga lo que yo diga y como tú haces es que yo soy entrenador yo entreno todo tipo de animal no importa el animal que sea pues vamos a siempre yo trato de hacerlo aparte de los gansos tú estrenas otro animal yo tengo capacidad para entrenar cualquier tipo de animal ya que yo por lo menos tengo la facultad y la sinceridad de decirle a mi público que yo soy experto entrenando chivo entrenando perros entrenando ganso y entrenando también yo puedo tener a caballo también aunque no me dedicaba a esa cosa pero lo puedo entrenar ahora chivo y perros y ganso pues yo me recomiendo número uno tú eres más famoso en los gansos en los gansos yo soy más famoso por medio a que yo en realidad hago esa cosa por amor porque siempre me ha gustado esa cosa pero yo te veo en todas las redes rompiendo con el ganso si vamos a romper también en la tuya tú sabes porque la tuya hay que darle tú sabes vamos a darle sus redes bien a la gente como es que esto es guilletv rompiendo con el hombre con el hombre del ganso señores ya usted supo guilletv rompiendo con el papá de los gansos yo voy a hacerle un show también a nuestro público bacano que ellos entiendan que tú por lo menos eres bacano y tú te mereces un show bacano de mi parte para nuestro público de verdad que sí estamos aquí esto es orgánico por orgánico mi gente aquí no hay truco ni nada aquí estamos con el hombre del ganso el que la pone fea a nivel de los gansos eso es lo que él le diga el ganso lo hace mi gente esto es sin trucos esto es orgánico cuéntame otro poquito cómo tú comenzaste esa profesión bueno lo mío ha sido desde siempre porque yo siempre he sido entrenador ya que desde los ocho años yo recuerdo que ya yo era entrenador a los ocho años ya yo entrenaba perros y todo tipo de animal que yo me pusiera a entrenarlo a los ocho años llévate de mí o sea que lo mismo natural desde niño una pregunta y qué tipo de entrenamiento tú le daba a los perros bueno yo en mi vida he tenido muchos perros entrenados pero yo hace que yo tenía como nueve años ocho que te dijo que fue que empecé yo recuerdo yo recuerdo que yo tenía a boca negra y a ese perro yo lo ponía a hacer todo lo que yo le decía como por ejemplo yo agarraba una piedra la amarraba una media la metía en un charco y él hasta que no me la sacaba del charco pues estaba buscándola ok ok y porque tú elegiste los patos en vez de los perros en realidad yo muy bien yo en realidad estoy haciendo show con ganso desde el 2003 la razón es porque al público le llama mala atención el show del ganso que cualquier otro tipo de animal porque no es normal no es normal no es normal ve un tigre de que que está poniendo un pato hace lo que él diga o un ganso es una vaina fuera de lo normal entonces al ser fuera de lo normal yo entiendo que al público mío le iba a gustar lo que iba a hacer y pues fue la razón de yo hacer eso yo estoy entrenando ganso desde el 2003 yo empecé a entrenar ganso en el 2003 ahí yo descubrí que yo podía hacer eso y pues lo que hago de ahí en acá y aparte de ese ganso que tú ganas tu anda con ese ese es tu favorito o tiene otro ganso yo he tenido yo he tenido varios ganso favorito yo de los ganso favorito mío está cookie está cuca está nino y está lola o sea que los cuatro ganso favorito mío han sido ellos están escuchando hasta nombre tienen los ganso como se llama este lola este lola si este es el final ahí se pararon las aguas también entrenado que los otros yo nunca yo nunca en mi vida había entrenado un ganso como como lola porque luego la tatua llévate de mí lo la tiene más mente que todito lo más inteligente bueno lola lola es capaz mi hermano en un grupo de gente donde hay 30 o 40 gente lola es capaz de ir y para hacer en el frente o topales al que yo diga sin 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 importar que sea chiquito o que sea grande o el color de la ropa por ejemplo porque recuerda que ella sabe todo ella conoce los colores conoce la estatura de la persona y conoce todo porque yo le enseña a ella que haga todo lo que yo diga en todos los vídeos en todos los vídeos que yo te veo yo te veo con lola no es tú porque no me ha seguido con cookie porque cookie tiene su su show busca también tiene su show el show de que e incluso hay mucha gente que le gusta aunque a mí en especial me gusta el de lola o sea que cada ganso tiene algo diferente a cookie yo lo pongo a que cuando yo me voy y él se pone a gritar y cuando yo vengo él se quilla conmigo yo se lo pido a esta yo la pongo a gritar pero cuando yo vengo ella no se quilla porque ese show yo no se lo enseñé pero le enseñé a otros más agresivos y la lágrima cuando ella no pero se nota que me está llamando porque ya no es que grita sino que me llama guay 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 yo se lo voy a hacer a otro público esa vaina un maldito loco con esta vaina yo te veo en las redes virao virao ahora me va a ver más porque ahora estoy contigo y ahora nosotros se la vamos a poner a todo el mundo llévate de mí mi gente estamos aquí estamos con él con él el psicópata de los gansos mi gente como lo escucha y cuenta yo quiero que la gente escuche yo quiero que la gente vea para que la gente vea que esto es puro es una realidad vamos a comenzar con algo vale una muestra al público de lo que puede hacerlo la lola lola no una muestra no para que tú veas para que tú veas que lo mío es algo incomparable te voy a decir algo antes de mostrarte lo que te voy a mostrar color a mírame el único que no tiene copia es el papá de los gansos porque nadie ha podido copiarlo entendiste porque yo nunca he visto una persona de que está invitando al papá de los gansos allí yo nunca habito esa vaina verdad que no a omega a antoni santo al labia toda gente lo imitan si o no bueno al alfa si o no menos el papá de los gansos yo la voy a poner atención yo la voy a poner a que existe que me abrace que te salude que te diga adiós que camine detrás de mí la voy a poner a que grite las veces que yo diga que me bese la voy a poner a que se lave la cara que rompa el vaso cuando yo diga las veces que yo diga atención y que beba diciéndome que no quiero preguntar eso que yo dije yo voy a lograr que ya lo haga ahora se me olvidó preguntarte porque tú me dijiste que está el 2003 2003 o 2003 haciendo show a total 2003 haciendo show pero no con ella nada más sino con varios ok entiendo entiendo vamos a la demostración público fíjese bien de la monstruosidad de este hombre que esté el rey de los ganso vamos a ver vamos vamos a comenzar mi gente tengan pongan atención comenten del enlace suscríbanse al canal y vamos a seguirlo a él también porque él es duro he dicho el papá de los ganso el suyo guilletv guilletv yo me ponte a ya guilletv atención oigan bien a este hombre ahora hay que demostrarle a este hombre y a todo el público ahora yo tengo que demostrarle que lo que yo dije no es de boca sino real yo voy a lograr que el público de guilletv verdad que sí y el público mío entienda que yo cada día modernizo más mi show ya que yo soy el número uno sin copia agarre ahí vamos a darle vamos a dar el show voy a ya que mi gente que que acuérdate que yo te dije que lo de nosotros es sin copia no lo de nosotros es sin copia y tenemos que demostrarlo para que el show empiece yo quiero que tú muevas la cola diciendo hola muévela cuando yo diga ahora bien si entendiste entonces yo vengo y le digo lola le pone el micrófono a ella ahí cuando yo me vaya pero no tan ahí lola cuando yo me vaya ponte a gritar para que le demuestre que tú me estás llamando me voy voy otra vez muévete no canso no te oigo me voy a bueno mi gente están mirando el show mi gente activo aquí con este hombre que la mosa esa vaina ahora yo la voy a poner a que me abrace observados lola habrá abrázame abrázame bonito bien abrázame con el cuello más lejos hay que demostrarle que usted es una vacana bien abrázame de lado para que no haya duda muévete bien muévele la cola mejor que ahorita para que se note que es real y observa dame el vaso oigan bien observado aquí oigan bien mírenme voy a lograr que lola haga lo que yo diga con esa agua entendieron he dicho bebé ella está bebiendo si o no eso no es nada bebé dime que no cuando no quiera más cuando no quiera más dime que no cómo se dice que no con la cabeza para que yo vean si me entendiste verdad entonces lávate la cara si me entendieron quítale un pedazo al vaso quítale otro pedazo y ahora regálame un beso en la cara muévete si no me da el beso el show no va a servir bésame gracias mi gente están mirando aquí activo este es verdad es el verdadero rey de los no el papá del hogar el papá de los ganso miren porque parece como que yo eso huevo lo pongo oye bien oigan esta vaina patrón míreme vamos a lograr que lo haga cuando yo diga vamos a ver si es verdad vamos a dar vamos a ver si es verdad que yo soy un muchacho usted se imagina que yo mande a que lo haga pupú y que ella no lo haga si yo la mando tiene que hacerlo patrón llévese de mí porque si no lo hace ella sabe que el show no sirve vamos a romper con eso vamos a romper con eso es verdad lola cuando yo digo algo es para que tú lo hagas y te voy a pedir algo que no se compra con dinero no me haga que da mal le vamos a demostrar al público que tú hace pupú cuando yo diga para romper en este vídeo si o no claro a ti voto para romper a todo vamos a ver si es verdad entonces que yo soy un muchacho parece allí quédese me ha parado ahí usted despégate más ábreme ahí a ver si es verdad que yo soy muchacho cuando yo digo algo porque tú lo haces vamos a demostrarle al público que tú eres bacana pero es con cosas reales cuando yo me vaya tiene que irte detrás de mí y cuando yo diga alto tiene que pararte y cuando yo te mande a hacer pupú también tiene que hacerlo porque acuérdate que este es un show en vivo que estamos haciendo ok así que primeramente tiene que caerme atrás cuando yo diga así que ven alto ahí alto yo quiero ahora yo quiero ahora que yo quiero ahora que tú me enseñe en ese grupo que está ahí cuál es el camarógrafo que nos está grabando a nosotros para tener en el frente gracias gracias ahora ven ven alto ahí ahora yo quiero que tú me enseñe cuál de todito es guillén vete vamos enséñame cuál es guillén del grupo caga gracias gracias ahora caeme atrás de nuevo ven alto ahí ahora yo quiero que usted vaya y me enseñe cuál es la niña que tiene un peluche morado en la mano enséñame cuál es la niña que tiene un peluche morado en la mano enséñamela donde quiera que esté ve y enséñamela la niña del peluche morado graba la niña todo para el payo vela la ni la niña del peluche morado todo para el payo vela ella le quiere topar pero ella no le topa porque baila niña le tiene miedo llévese de mí pero ya ella me dijo que ella mira ahí sí o no tú no le tiene miedo a porque date para ahí la niña dice que ella no le tiene miedo mi gente lola la niña dice que no te tiene miedo tópale dónde le va a topar si ella no te tiene miedo lola a dile tú que te tope dile tópame tú dile a ella tópame ahí que te están grabando te están grabando para la televisión muchacha quédate me ahí para quédate me ahí para la mami miren la que que bien esa niña es patrón esa niña esa niña muy inteligente verdad verdad guillén guillén vamos a preguntarle a lola vamos a preguntarle a lola con el respeto de esa gente algo trato hecho señores no te muevas mami no se muevan ahora le voy a pedir a lola algo sobre ustedes no se rebocen con nosotros que tú un show oyeron por favor lola en se enséñame cuál es el más viejo de ese grupo para que para tener el frente al más viejo grábalo que tuyo 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 loco verigo el más viejo escúseme señor bolsillo ahora muévele la colita de nuevo muchas gracias ahora no se muevan ustedes 3 ponte vaya bien mami no te muevas como son chocos con esos tres hombres ahora guillén si eres tú que gana bendiciones y si eres tú que pierde pues bendiciones también voy a hacer una competencia con ustedes 33 hombres así que no se muevan de ahí quédense ahí los tres por favor el que lola decida ese lola de esos tres hombres que están ahí incluyendo el camarógrafo enséñame cuál ha tenido menos mujeres de los tres diablo el camarógrafo diablo te calentaste con él diablo camarógrafo escúseme ay papá ay no lolita no ay mi hermano escúseme yo pensaba que era él tú has tenido menos patrón escúseme hermano mío que tú eres mío entonces si es verdad que él ha tenido menos entonces enséñame cuál ha tenido más de los tres eso para que eso para que él te pague te va a calentar con la mujer guillén eso para que tú le pagues verdad que sí pues entonces agarra el micrófono ahí a ver si es verdad abájate ahí abájate tú también ahí a ver lo la mueve de la colita lo la cuando yo digo algo porque tú lo hace y todo vale al micrófono al micrófono lola al micrófono lola ahora espérate perdí alguna pregunta más mi hermano no yo voy a tu tanto yo como como es que tú haces eso yo hago eso natural yo hago eso natural llévense de mí lo mío es natural porque yo soy entrenador lo mío yo no tengo más ya pase lo mío ni tampoco soy brujo porque atención brujo de dios entendieron no crean en esa vaina porque hay mucha gente que me ven a mí como que yo soy malo que yo soy brujo que yo soy lo que sea yo soy entrenador yo doy costumbre señores presten atención le voy a dar un buen consejo a los profesores de mi país para que usted no le haga maldad a su alumno no lo pase sin saber porque atención a los profesores de mi país para salir de su de los alumnos lo que lo pasan sin saber para otro curso el que no sabe no se pasa de primero para segundo porque va a pasar vergüenza eso pasa conmigo con los animales que si no sabe lo dejo siempre anulado y para sacarlo al aire hace show tiene que aprender a hacer lo que yo diga llámate a Lola para que está demasiado lejos a Lola no que la llame para acá no yo le voy a decir que venga hay que se pare al lado de esa tapita de cerveza Lola párate al lado de la cerveza párate al lado de la tapita de cerveza vente sube sube al lado de la tapita la tapita la tapita al lado de la tapita ahí ya ya ven al lado ahí tu puedes pedirle un beso mami si tu quieres pídeselo pídeselo corre grábala graba ahí porque viste que lleva gana le llegaste observa es verdad que si a Lola hay que ponerla a gritar de nuevo porque Guillem quiere si el me dijo que si es verdad que Lola va a gritar tres veces más si si vamos a ver vamos a ver vamos a ponerla a llorar vamos a poner a llorar a Lola mira Guillem vamos a ponerla a llorar Guillem me dijo que él se quiere quedar con Lola que usted opina de Lola claro excelente muy buena claro que no Lola con su con su amo definitivamente vamos a ver si ella se decide mireme si yo me voy y ella se va conmigo ella es mía si no lo hace se la voy a regalar Guillem ahí si a ella o yo lo que estoy hablando si yo me voy y Lola se queda Guillem se va a quedar con ella y si yo me voy ella se va conmigo ella está escuchando lo que estoy hablando así que me voy Guillem se fue Lola se fue Lola acuérdate que no nos podemos ir sin despedir así que bendiciones mi gente que Dios te bendiga hermano mío de verdad que sí atención a seguirnos en las redes Guillem TV TV el papá de los gansos el rey el papá de los gansos en YouTube Juan Aníbal 1980 Instagram Facebook Tito atención todas las redes Juan Aníbal 1980 en YouTube papá de los gansos mi gente estuvimos activos aquí con el papá de los gansos metiendo mano aquí ya vieron ya vieron el show un show real esto es sin trucos y sin magia mi gente estamos activos así que vamos a suscribirnos al canal y a darle like mi gente activo chao